¡Los juguetes son divertidos! ¡Hola amigos y amigas! Espero que se encuentren muy bien. Hoy les traigo un dibujo muy refrescante. Un polo multicolor y multisabor. ¿Están preparados? ¡Pues adelante! Hemos comenzado dibujando el cuerpo del polo. Y ahora vamos a decorarlo con un corazón. A continuación dibujaremos unas rayas perpendiculares. Y más adelante esos huecos los colorearemos de diferentes colores. Como siempre repasaremos el contorno del dibujo con un rotulador o pintura con la punta un poco más gruesa de lo normal. ¡Así! ¡Muy bien! Y dibujaremos unos pequeños detalles con forma de corazón para que este dibujo sea de lo más divertido. ¡Así! ¡Muy bien! ¡Comencemos a colorear! La primera franja la voy a colorear de color rojo. La siguiente de color naranja. Muy bien, así con muchísima delicadeza. ¡Estupendo! La siguiente franja la voy a colorear de color amarillo. ¡Tengan mucho cuidado con no colorear el interior del corazón! ¡Muy bien! Ahora le toca el turno al color verde. ¡Muy bien! ¡Con muchísimo cuidado! La siguiente franja va a ser de color azul. ¡Estupendo! ¡Muy bien! Vamos a colorear esta franja de color morado. ¡Así! ¡Muy bien! Y ya la última de un color morado un poco más clarito. ¡Muy bien! Ahora vamos a colorear el palo de color marrón. Y el corazón de color rosa. ¡Muy bien! Ya casi estamos llegando al final de nuestro dibujo. Para ello tenemos que terminar de colorear los pequeños corazones de decoración. ¡Muy bien! Así con mucho cuidado. Yo he elegido el color rosa, pero podéis elegir cualquier color. Y así es como hemos dibujado y coloreado un polo bien refrescante. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias.